¿Por qué defendemos nuestra Constitución? Se dice que la Constitución es ilegítima en su origen, pero no te dicen que lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos. Este hito data del año 2005, cuando sufriera una de sus reformas más importantes. Lo que tampoco te dicen es que nuestra Constitución nos ha convertido en un país mucho mejor que el que teníamos hace 30 años. Hoy tenemos un país menos desigual, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer. Es más, el índice Gini, citado frecuentemente para fomentar el descontento social, ha caído 11 puntos desde 1990. También tenemos una nación con menos pobreza y con más oportunidades para crecer que las que estuvieron nuestros padres y abuelos. Otro dato, la pobreza llegaba al 38,5% en 1990 y hoy está en un 7,8%. Por otro lado, gracias a una Constitución con reglas claras, nuestro país logró acceder a una mejor educación que la que había hace 30 años, elemento clave para la movilidad social. Nuestra Constitución también nos ha permitido gozar de una estabilidad política excepcional en nuestra región. Sin embargo, una hoja en blanco significaría retroceder todo lo que hemos crecido. Y si bien es cierto que la ciudadanía demanda, con urgencia, mejores en su calidad de vida, una nueva Constitución no está encargada por dos largos años en discusiones que dejarán de lado la agenda social y con ello a toda la clase media chilena. Se dice que hay que cambiarlo todo y que hay que avanzar sin pensar. Pero lo que no te dicen es que existen mecanismos para realizar reformas dentro del Congreso sin perder lo avanzado. Es por ello que, convencidos que nuestras ideas, también pertenecientes al senador Jaime Guzmán, son las mejores para Chile, te invitamos a rechazar un salto al vacío y trabajar por un Chile sin violencia.